El es Iván Almeida, es doctor en filosofía en la Universidad de Lovaina, Bélgica. Ha enseñado en general filosofía de lenguaje, epistemología y semiótica en varias universidades europeas, principalmente en Francia, Italia y Dinamarca. En 1995, con Cristina Parodi, fundó en Dinamarca el Centro de Estudios y Documentación Jorge Luis Borges y su revista Variaciones Borges, que dirigieron durante 10 años hasta su jubilación. El centro pasó luego a la Universidad de Iowa y ahora es continuado en Pittsburgh, bajo la dirección de Daniel Valverson. Ha publicado bastante sobre temas de filosofía y semiótica, pero lo principal a propósito de Borges está en la revista Variaciones Borges y en el libro que editaron con Parodi, El Fragmento Infinito, publicado en Zaragoza en el 2006. Me voy a arriesgar a leer este papel, a pesar de que al haber pasado ya unos días de este coloquio, me he dado cuenta de que la mayoría de las cosas que yo digo ya se han dicho mejor y se han dicho cosas también contarias a las que yo voy a decir que me seducen más que las mías. Pero no puedo cambiar de texto, de modo que lo propongo así con todo escepticismo, al juicio de ustedes. En su constante abrevarse de discurso filosófico, Borges suele privilegiar la lectura de Spinoza, Schopenhauer, Descartes, Leibniz y del idealismo de Hume y de Berkeley. Estas lecturas no serán el tema de la presente intervención. La principal razón es que la amable invitación de la Biblioteca Nacional iba acompañada de la sugerencia de no repetir temas ya tratados por el disertante. Debí, pues, afrontar el estimulante desafío de abordar un punto de vista nuevo con respecto a lo que ya he publicado. La segunda razón tiene que ver con el cuadro de estas jornadas. Tanto la exposición del Fondo Borges de la Biblioteca Nacional como la aparición del libro Borges, libros y lecturas de Laura Rosato y Germán Álvarez permiten desde ahora el inédito placer de sorprender a Borges leyendo filosofía. Preferí entonces ceñirme al material que ofrecen las notas manuscritas que Borges sembraba en las orillas de los libros que iba leyendo. Quiero advertir además que hay una tercera salvedad que tengo que hacer que al imaginarme esto como una disertación plenaria abierta a todo público me voy a permitir suponer que hay muchos en la sala que no han asistido a las dotas discusiones que se han establecido hasta ahora y que necesitan entonces alguna repetición de cosas dichas para que se pueda establecer una cierta comunidad de pensamiento. El título, Deslecturas filosóficas de Borges, requiere, me parece, un acuerdo previo sobre lo que se entiende en este contexto por filosofía y por deslecturas. A ambas nociones quisiera llegar a partir de un texto de Borges que todos conocemos. Al comienzo de su ensayo, El pudor de la historia, Borges ironiza sobre Goethe, quien al asistir a la batalla de Balmy, presentía haber presenciado el nacimiento de una era histórica. Para Borges esas jornadas históricas inventadas por los gobiernos tienen una mera relevancia periodística. Sospecho, sospecha, cito, que la verdadera historia es más pudorosa y que sus fechas esenciales pueden ser a sí mismo durante largo tiempo secretas. Tácito, continúa, percibió la crucifixión, aunque no percibió la crucifixión, aunque la registra en su libro. Borges menciona luego tres de esos acontecimientos casi imperceptibles que pudurosamente cambiaron la historia. El primero, lo voy a retener aquí porque es ejemplar para este propósito. Se trata de la introducción del segundo actor en la tragedia griega. En la cita que sigue, es tan relevante la elección del hecho histórico como la descripción que Borges hace de su propio acto de lectura. A esta reflexión me condujo una frase casual. No se puede, ya vino el técnico. No, tampoco va más arriba. La única solución sería ponerlo a cinco metros y que lo maneje otro. Bueno, se los cuento. A esta reflexión me condujo una frase casual que entrevía a lojear una historia de la literatura griega y que me interesó por ser ligeramente enigmática. He aquí la frase, Me detuve, comprobé que el sujeto de esta misteriosa acción era Esquilo y que éste, según se lee en el cuarto capítulo de la poética de Aristóteles, elevó de uno a dos el número de los actores. Al añadir un segundo actor, Esquilo, propone una estructura dialogante que pasa de la liturgia dionisíaca a la tragedia humana y de allí llevará inexorablemente a lo que Borges entiende por filosofía. Lo dice en el texto de continuación. Es sabido que el drama nació de la religión de Dionisos. Originariamente, un solo actor, el hipócrita, elevado por el coturno, trajeado de negro o de púrpura y agrandada la cara por una máscara, compartía la escena con los doce individuos del coro. Pero un día, 500 años antes de la era cristiana, los atenienses vieron con maravilla y tal vez con escándalo la no anunciada aparición de un segundo actor. En aquel día de una primavera remota, en aquel teatro del color de la miel, ¿qué pensaron? ¿qué sintieron exactamente? ¿Acaso ni estupor ni escándalo? ¿Acaso apenas un principio de asombro? Con el segundo actor entraron el diálogo y las indefinidas posibilidades de la reacción de unos caracteres sobre otros. Un espectador profético hubiera visto que multitudes de apariencias futuras lo acompañaban. Hamlet y Fausto y Segismundo y Macbeth y Bergünt. Y otros que todavía no pueden discernir nuestros ojos. De esa aparición del diálogo va a surgir, según Borges, nada menos que la metafísica. La filosofía como superación de la creencia. Con el diálogo nacen la duda y la perplejidad. Nacen el razonamiento y la incertidumbre. Surge Sófocles, ya con tres personajes. Y luego Eurípides, cuya obra va a depositar naturalmente la tragedia ya madura en las ribas de la filosofía. Los personajes humanos de Eurípides ya no son marionetas de los dioses, son hombres y mujeres de carne y hueso, enfrentados con su propio destino, confrontados con la inquietud ética, la indecisión y la responsabilidad individual. La tragedia de Eurípides trasciende lo religioso hacia lo ético. No es de extrañar que su contemporáneo Aristófanes en la comedia Las ranas haya declarado a Eurípides impío y culpable de la muerte de la tragedia, la muerte inminente de la tragedia, en aras de la sofística de Sócrates. Dos federicos, Schlegel y Nietzsche, consideraron que esa evolución de la tragedia a la metafísica fue una pérdida irreparable. Borges, en cambio, la acogió como un hecho venturoso y la adaptó como su versión del nacimiento de la filosofía. Digo como su versión ad hoc porque naturalmente Borges no ignora que están los presocráticos antes y la perdurabilidad de las figuras de la tragedia griega por después. En un texto maravilloso y menos conocido, Borges vuelve a celebrar en la intervención, en la invención del diálogo, el alba de la filosofía como un conjunto de incertidumbres y perplejidades conversadas, como un escepticismo compartido frente al monologismo de las divinas certezas. Este texto para mí es uno de los más maravillosos textos que Borges ha escrito, para mi gusto, pero figura como prólogo del libro de diálogos con Ferrari. Unos 500 años antes de la era cristiana se dio en la Magna Grecia la mejor cosa que registra la historia universal, el descubrimiento del diálogo. La fe, la certidumbre, los dogmas, los anatemas, las plegarias, las prohibiciones, las órdenes, los tabúes, las tiranías, las guerras y las glorias, abrumaban el orbe. Algunos griegos contrajeron, nunca sabremos cómo, la singular costumbre de conversar. Dudaron, persuadieron, disintieron, cambiaron de opinión, aplazaron. ¿Acaso los ayudó su mitología, que era un conjunto de fábulas imprecisas y de cosmologías variables? Esas primeras conjeturas fueron la primera raíz de lo que llamamos hoy, no sin pompa, la metafísica. Sin esos pocos griegos conversadores, la cultura occidental es inconcebible. Bien, postulada esta particular noción de la filosofía que es la de Borges. Quisiera explicar lo que aquí entiendo yo por deslectura. Volviendo a la cita inicial, observemos ahora solamente la descripción que Borges hace del propio acto de lectura de esa frase, poniendo el acento particularmente en los verbos y los adjetivos. A esa reflexión me condujo una frase casual que entrevi al ojear una historia de la literatura griega y que me interesó por ser ligeramente enigmática. Un libro inmenso, como es una historia de la literatura, es para él una frase casual por la que se deja llevar dócilmente. Uno piensa que si la historia es pudorosa, la lectura de Borges se le parece mucho. ¿Cuántas páginas relevantes podía contener esa historia de la literatura griega de la que sólo retiene por escrito, al menos, la anodina y mínima frasecita trajo a un segundo actor? El pudor miniaturista de la lectura eso es Borges ojea el libro él lo dice no lo lee lo ojea y entrevé una frase la entrevé no la busca ni siquiera parecería que la lee su atención es flotante difusa lo suficiente para que una frase que califica de casual lo lleve a detenerse y reflexionar. Es lo que propongo aquí llamar deslectura. Parcialmente, sólo parcialmente, el término puede servir de traducción al inglés misreading la lectura desfasada. Borges lee pero no parece leer como aprendimos a hacerlo. Es casi una mala lectura. ojea un libro de miles de páginas y entrevé una frase casual por la que se deja llevar y produce de inmediato una reflexión que parece extemporánea. Pero el perfijo des de deslectura que funciona también en palabras como deconstrucción desandar describir trae además el recuerdo de lo que otro se llamaba la desgrabación que consistía en pasar a la escritura la grabación de una conferencia o de una clase. Aquí también la deslectura sería una forma de leer escribiendo. La asociación con la idea de desgrabación la tomo de un ensayo de David O'Huina quien sugiere que la lectura de Borges se parece a las desgrabaciones de clases orales que producían los estudiantes y que hacían surgir significaciones nuevas y tal vez más ricas de un texto por el simple hecho de haberlas oído mal. O'Huina ofrece pintorescos ejemplos del hecho estético producido por la errónea desgrabación. Por ejemplo, los escritores Wilde y Canet se convierten en un Bifronte Willy Canet y las sordas primitivas de la clase de psicoanálisis pasan a ser las gordas primitivas. A los recuerdos de Uviña me atrevo a añadir las evocaciones que producían en nuestra infancia una desaudición digamos de la primera estrofa de la célebre marcha a mi bandera cuyo primer verso aquí está la bandera idolatrada se convertía para nosotros en una desoladora expectación aquí está la bandera y no la traen. Luego venía sobre todo el cuarto verso el que desencadenaba todos los entusiasmos y hacía automáticamente subir el volumen del canto y explotar las risas. La frase con valor sus vínculos rompió gracias a la prosodia impuesta por los acentos binarios de la marcha se convertía en un gritado homenaje a las hazañas rompedoras de un soldado llamado Subín hermano musical de Falucho y de Cabral cuyo legendario valor le hubiera merecido de haber existido dar su nombre a alguna plaza. ¿Cómo desgrabar? Desleer es un acto de escritura que muchas veces produce un error infinitamente más creativo que la interpretación obediente y sumisa al texto que se lee. Un error comenta Ubiña que no deriva hacia el mero disparate sino que propicia la creación de un nuevo sentido. Algo se sale de lugar pero no desaparece en la insignificancia sino que somete todo a una nueva configuración significante y concluye ya se sabe que todo el movimiento creador de Borges consiste en esa práctica del misreading que le permite funcionar en forma desplazada. Hasta allí Ubiña en esta última frase. A mi modo de ver la deslectura de Borges consiste en pensar que los textos ven pensar de los textos lo mismo que piensa de la historia y de las historias. los individuos se distinguen por un único momento que les revela la identidad profunda. La historia teje su relato con nudos de una modestia tal que los historiadores no los advierten. Los textos por su parte no se entregan totalmente a través de tramas y estructuras sino de frases sueltas modestas pudorosas. Esas frases a veces una por libro necesitan además ser en cierto modo mal leídas para funcionar como puertas abiertas a la revelación del todo. Mal leídas en el sentido de muchas veces sacada del contexto o de la trama. La lectura de Borges sospecha que en todo texto está tácito narrando la crucifixión sin darse cuenta que hay que robarle al texto ese tesoro descuidado y darle la luz que corresponde. La deslectura es una lectura heterodoxa una miopía adivinatoria no es que el árbol oculte el bosque es que para Borges una brisna un pesíolo un pétalo pueden más eficazmente revelar la esencia del bosque que una visión de conjunto. Un ejemplo Borges sabemos es uno de los más inteligentes lectores de Joyce ha llegado probablemente a captar su meollo más íntimo y hasta nos ha sugerido formas de abordarlo y sin embargo en su ensayo sobre el Ulysses declara confieso no haber desbrozado las 700 páginas que lo integran confieso haberlo practicado solamente a retazos y sin embargo sé lo que es con esa aventurera y legítima certidumbre que hay en nosotros al afirmar nuestro conocimiento de la ciudad sin adjudicarnos por ello la intimidad de cuantas calles incluye. La deslectura no es para Borges solamente un desplazamiento de focalización hacia lo mínimo y aparentemente marginal es también un desvío deliberado hacia una prolongación creativa es decir aparecería aquí la hipótesis que me fue manifestada hace un momento también durante la pausa de que lo que Borges anota ahí no son notas de lectura sino notas de escritura futura por eso no es que el texto sea eso no más eso es lo que el texto le da para escribir y por eso lo escribe es también un desvío bueno de la extracción de una pequeña frase dentro de una amplia historia de la literatura griega trajo un segundo actor se sigue una nueva lectura de la historia universal es una práctica que Borges dice haber adquirido de su frecuentación con Dante cito una novela contemporánea requiere 500 o 600 páginas para hacernos conocer a alguien si es que lo conocemos a Dante le basta un solo momento en ese momento el personaje está definido para siempre Dante busca ese momento central inconscientemente yo he querido hacer lo mismo en muchos cuentos y he sido admirado por ese hallazgo que es el hallazgo de Dante en la edad media el de presentar un momento como cifra de una vida en Dante tenemos esos personajes cuya vida puede ser la de algunos tercetos y sin embargo esa vida es eterna en lo que sigue me limitaré a considerar tres casos de deslectura de textos particularmente de Teodicea de entre los que propone el libro de Rosato y Álvarez ya me está pareciendo que los apellidos de Rosato y Álvarez van a funcionar como Buvar y Pecuché va a ser un solo Biorges habría que inventar el Rosálvarez eso no pero bueno la hicimos nosotros a lo largo del trabajo muchas veces ah si bueno y bueno también el estilo hay caribe dice no sé no sé el rujo y el noir el cru y el cuit no sé más no conozco Maradona y no sé quién pero no el primer ejemplo que voy a a ilustrar o que voy a del que me voy a servir es una nota en la guarda posterior del libro de Ernst Casiller Descartes Leere Persönlichkeit Virgo el libro tiene 308 páginas y lleva una sola anotación de Borges que dice que llenes un que llene maje es decir hacer que lo que sucedió no haya sucedido el libro es sobre Descartes pero la frase que Borges retiene no es Descartes es más Borges le borra el contorno enunciativo en el que Casiller dice que es una de esas frases que Descartes refuta explícitamente pero es una frase que suena muy bien sobre todo en alemán y da que pensar y soñar hacer que lo sucedido no haya sucedido es todo un desafío para Borges la cita pertenece a San Anselmo y se refiere a la omnipotencia divina ¿puede Dios hacer que lo que ya fue no haya sido? Borges lee en la misma página del libro de Casiller que para Anselmo eso es imposible la expresión de su proslogion en que pregunta a Dios aut si non potes quod factum est non esse factum o sea y si no puedes que lo que ha sido no haya sido hecho le está preguntando a Dios es un simple repaso del principio lógico de no contradicción lo que ha sido no puede no haber sido que ya era un proverbio que citaban Plauto y Terencio incluso Anselmo lo exuma contra su predecesor de Pier Damiani o Pedro Damiani en su tratado de divina omnipotencia entre paréntesis el tratado el título del tratado es mucho más lindo porque es de divina omnipotencia in reparatione corrupte et factis infectis redendis es decir de la omnipotencia divina para rehacer la virginidad y hacer que no sea lo que haya sido es el problema de si Dios puede devolver la virginidad a una corrupte es decir necesariamente femenina ¿no? bien en este tratado Pedro Damian sostiene que Dios puede modificar el pasado puede y hacer que lo que fue no haya sido porque argumenta el principio de no contradicción afecta el orden de los discursos lo que él llama en el latín medieval ordo diserendi sería ordo diserendi en nuestro en el latín clásico y no en el orden de la realidad ordo reru y sobre todo de la realidad divina es decir en el orden de los discursos no se puede afirmar una cosa y su contrario pero en el orden de la realidad divina sí Pierre Damiani no es un nombre desconocido para Borges cuando está leyendo el libro de Casire dado que Dante le consagra unos enigmáticos versos que permiten pensarlo a la vez como santo y como pecador no entro en esta discusión pero podemos entrar después las ambigüedades de Dante ese es un elemento fundamental con ese nombre cargado de vocaciones Borges construye un cuento la otra muerte en el que en torno a un personaje criollo llamado Pedro Damián desplegará con maestría contrapuntística los términos irreconciliables de la disputa medieval contenidos en la frase a pesar de que no debería voy a resumir este texto nada más que para hacer hincapié en la forma de deslectura de Borges el personaje narrador afirma haber perdido la carta de un amigo que años atrás además de anunciarle el envío inminente de su traducción española de poemas de Past de Emerson le anuncia en postdata la muerte reciente de un tal Pedro Damián que el narrador debería conocer este de hecho recuerda vagamente solo una fotografía de él que también ha perdido y haber tratado de conversar tal vez en vano con él en 1942 en 1904 don Pedro Damián había participado como soldado en la derrota de Masoyer y luego de una larga vida taciturna había muerto en el 46 42 años después de congestión pulmonar reviviendo en delirio los horrores de aquella batalla meses después de recibir la carta el narrador decide escribir un cuento fantástico sobre la derrota de Masoyer y la figura de Damián o sea hay un cuento dentro del cuento el narrador decide hacer un cuento dentro con ese fin visita diferentes testigos de la vida de su protagonista y allí comienzan las perplejidades uno de ellos lo recuerda como cobarde y desertor otro dice haberlo visto morir como un héroe en el campo de batalla tiempo después los testigos comienzan a contradecirse y hasta a negar sus propios recuerdos y a decir incluso que ni siquiera los conocen incluso el amigo del narrador niega haberle escrito jamás la carta y el narrador descubre que la foto que él creía ser de Pedro Damián era de un tenor célebre en el papel de Otelo lo último que hubiera quedado que era una persona que lo recordaba en el pueblo ya desaparece como como testimonio porque ese hombre ha muerto el único que lo vio morir es la cama desaparecidas pues todas las huellas de un Damián real el relato proyectado se transforma en de las conjeturas del narrador en torno a la imagen contradictoria de su personaje se repasan cinco conjeturas a veces he visto que se retienen solamente tres pero son cinco la última me parece la más interesante queda descartada de entrada la primera que el narrador haya soñado al Pedro Damián que cree haber conocido la descarta de entrada también queda descartada una segunda hipótesis de una confusión entre dos personajes homónimos que es lo que parece que le pasa a Dante de hecho porque no explica los cambios de recuerdos en los testigos con respecto a una misma cara una amiga de Borges sugiere la tercera conjetura llamada sobrenatural al verse morir en la batalla el hombre le pide a Dios que lo haga volver a su pueblo mientras Dios vacila si le va a conceder o no la gracia Damián muere y sus compañeros lo ven caer de allí los recuerdos heroicos ha muerto como un héroe en la guerra cuando Dios decide concederle la gracia debe haber sido ya cuando estaba viejo Dios que ocurrió la historia de Pedro Damián cuando Dios decide concederle la gracia el impetente ya está muerto entonces no pudiendo ya cambiar el pasado Dios le otorga cambiar la imagen del pasado de ahí viene la frase que no es de Jorge de hecho es de una de las hipótesis que se elaboran sobre el hecho de que Dios no puede cambiar el pasado pero puede cambiar la imagen del pasado es una frase delegada digamos entonces ¿qué hace? a los ojos de todos la muerte del hombre aparece como un desmayo pasajero pero lo que se levanta no es él sino su sombra que vuelve a su tierra natal donde permanece por 42 años más por eso los vecinos lo recuerdan literalmente como una sombra porque de hecho es que Dios se encargó de corregir la imagen del pasado y el Damián está muerto la cuarta hipótesis considerada la verdadera se centra en la carga evocativa del nombre propio lo que se cifra en el nombre como diría la milonga Pierre Damiani es el nombre de un santo autor del libro de Omnipotencia y ambiguo personaje de la comedia de Dante el narrador como si fuera el Borges que de veras es lee el tratado del santo que sostiene que Dios si puede cambiar el pasado y deslee dos versos del paraíso que lo presentarían a la vez como santo y pecador la homonimia con el santo pecador medieval que se ocupó de la omnipotencia de Dios induce esta conjetura Pedro Damián fue sin duda un desertor en la guerra y se fue a su pueblo y pasó los últimos 40 años tratando de corregir su cobardía convirtiéndose en un hombre generoso y valiente en el momento de su agonía Dios lo premia y le concede volver a vivir la batalla de Masoyer y morir esta vez como un héroe esta hipótesis dice el narrador es la única que permite reanudar todos los hilos de las perplejidades precedentes pero vino una quinta hipótesis que a veces pasa desapercibida la de un narrador mentiroso que trata de modificar su propio pasado y sus propios recuerdos Borges narrador pero también digamos escritor en las márgenes de su propio texto niega haber procedido como ha procedido en el epílogo de la ley confiesa que ese cuento es una fantasía hurrida a partir de unas razones de Pierre Damiani en cambio al final del cuento ya como narrador intrínseco dice todo lo contrario por lo pronto cito no estoy seguro de haber escrito siempre la verdad sospecho que en mi relato hay falsos recuerdos sospecho que Pedro Damian si existió no se llamó Pedro Damian y que yo lo recuerdo bajo ese nombre para creer que algún día algún día que su historia me fue sugerida por los argumentos de Pedro de Pierre Damiani que lo acaba de decir en su epílogo y ahora viene la frase de Magistar hacia 1951 creeré haber fabricado un cuento fantástico y habré historiado un hecho real toda esta intrincada trama de memorias olvidos traiciones y heroísmos conjeturas y muertes nace de la deslectura de una frase perdida en un libro de Cacire sobre Descartes saca ojo digo nace no quiero que mi amigo Daniel me diga que ahí se inspiró yo lo pongo como una generación acrónica nace de la deslectura de una frase perdida en un libro de Cacire sobre Descartes sacada de su contexto y erigida en hipótesis narrativa y dentro de la narración la solución del enigma aparece inducida por una deslectura de tres versos de Dante lo importante de ese desvío es que es lo que queda del tema filosófico del tiempo las distintas hipótesis sobre la reversibilidad del pasado Dios puede cambiar Dios no puede cambiarlo Dios solo puede cambiar su imagen cambiar el pasado de construir dos historias universales quedan todas sin afirmar y sin negar como simples hipótesis coexistentes que invitan a ser recorridas en distintos formatos y hasta la contradicción entre el epílogo del libro y el colofón del cuento nos da la libertad de establecer recorridos entre hipótesis que se anulan a ver si logro decir lo que quiero decir si se trata de un cuento fantástico la intervención milagrosa de Dios es real dentro de lo fantástico si se trata de un hecho real como pretende una de las versiones la intervención milagrosa es un invento fantástico hacia 1951 creeré haber fabricado un cuento fantástico y habré historiado un hecho real dejo este primer cuento y paso a un no menos asombroso caso que es el detratamiento de la suma teológica de Tomás de Aquino en la versión de Castellani que estaba creo que en 22 volúmenes algunos de cuyos de cuyos artículos estaban recuerdo en versos criollos la traducción de Castellani de las 385 páginas del primer volumen retiene sólo una frase ciencia de las cosas que no son Rosato y Álvarez 334 Borges se siente seducida por la bizantina hipótesis de que Dios conoce incluso las cosas que no existen tal vez esa rareza le haya dado pie para concebir su brevísimo texto argumentum ornitologicum que postula que Dios conoce un número inexistente un número entre 1 y 10 que no es ni 2 ni 3 ni 4 ni 5 ni 6 ni 7 ni 8 ni 9 pero además si Dios conoce lo que no existe también posee suertudo él diría alguien recordar lo que no ha sido y Borges se pone a envidiar esa memoria elegía del recuerdo imposible que no daría yo por la memoria de que me hubieras dicho que me querías y de no haber dormido hasta la aurora desgarrado y feliz paso al tercer ejemplo que me parece el más ilustrativo por su forma y por su contenido del arte borgesiano de la deslectura filosófica se trata de la entrada número 4 del libro de Rosato y Álvarez detenernos en ella servirá para anudar estos hilos que he ido esparciendo a lo largo de mi comunicación en esa entrada se da cuenta de las notas escritas por Borges en la guarda posterior del segundo volumen de la ciudad de Dios de Agustín de Hipona de las 410 páginas del volumen que Borges está leyendo retiene 3 frases la segunda reza simplemente hermosura del fuego del castigo 3 4 5 si visitamos el texto de San Agustín la frase aparece como una amena curiosidad teológica dice así así también la naturaleza del fuego eterno es sin duda alguna laudable a pesar de que será dolorosa para los impíos condenados porque qué más hermoso que el fuego llameante pujante y luminoso da la impresión de que Borges retuvo esa extraña frase sobre la belleza es la impresión que yo tengo que retuvo esa extraña frase sobre la belleza del fuego castigador porque como lector necesitaba encontrar una justificación en las exageradas y fastidiosas 286 veces que el fuego es mencionado en el libro y la encuentran en esa frasecita compendiadora a San Agustín le gustan los fuegos todos los fuegos hasta los del infierno de allí en adelante va a construir uno de sus más magistrales relatos los teólogos a partir de distintos fuegos dándose incluso el gusto y el lujo de comenzar quemando precisamente ese libro 12 de la ciudad de Dios que acaba de leer ese es el texto que nos permitirá conjugar de aquí en adelante la teoría de la deslectura con la nación borgesiana de filosofía también aquí tengo que hacer un breve resumen la historia de los teólogos ubicada en la Europa oriental del siglo VI está estructurada en cuatro fogatas como todos sabemos la primera incendia una biblioteca monástica la segunda incendia un herético la tercera un teólogo santo y la cuarta un teólogo pecador el incendio de la biblioteca deja milagrosamente intacto el libro 12 de la ciudad de Dios ese que contiene precisamente la frasecita sobre el fuego que Borges rescata pero allí mismo muy cerca incluso aparece salvada la refutación de la doctrina de los ciclos que corresponde a otra de las notas manuscritas que Borges deja de ese libro de Agustín son tres las notas que dejo y que dice entonces en San Agustín según Agustín el versículo del Eclesiastes que dice no hay nada nuevo bajo el sol que ya es un proverbio para nosotros ha sido mal interpretado por quienes piensan que eso significa que todo lo que sucede volverá a repetirse de la misma forma por infinitos siglos lo cual iría contra la irrepetibilidad de la muerte de Cristo que si no murió una sola vez no hizo nada por nosotros y es solo por dar un ejemplo de esta mala interpretación de la frase de la Eclesiastes que San Agustín va a decir bueno imaginemos en su época Platón en una ciudad que se llama Atenas en una escuela que se llama la Academia estuvo con determinados discípulos enseñando y lo que imagina esta gente es que esa escena se va a seguir repitiendo es decir que Platón en ciclos en ciclos determinados y con márgenes especialmente calculados vamos a volver a ver a Platón encontrándose en la misma ciudad de Atenas en la misma Academia enseñando lo mismo a los mismos discípulos pero concluye lejos de nosotros que creamos esas cosas bueno en el cuento de Borges el incendio de la biblioteca respeta el fragmento sobre Platón pero no la frase que lo refuta lejos de nosotros que creamos esas cosas dando como resultado una deslectura del texto agustiniano según la cual Agustín aparece proponiendo sin objeciones la doctrina de los ciclos que es la que él refuta dice el cuento ardieron palimpsestos y códices pero en el corazón de la hoguera entre la ceniza perduró casi intacto el libro dodécimo de la Kivitas Dei que narra que Platón enseñó en Atenas que al cabo de los siglos todas las cosas recuperarán su estado interior anterior y él en Atenas ante el mismo auditorio enseñará esa doctrina el texto que las llamas perdonaron gozó de una abrenación especial y quienes lo leyeron y releyeron en esa remota provincia dieron en olvidar que el autor sólo declaró esa doctrina para poder mejor confutarla observemos cómo se escenifica aquí el acto de deslectura el fuego provocado por los unos estimula una lectura desviada del texto de Agustín porque salva un enunciado herético y olvida el cuadro enunciativo que precisamente lo rechaza como Borges el fuego descontextualiza el texto y lo ofrece por decir así sin comillas eso permite leer el contenido refutado como una propuesta positiva los lectores creerán que la doctrina del eterno retorno es de San Agustín lo interesante sería largo entrar en esto es que Borges ahí también se permite una de esas deslecturas magistrales porque San Agustín en ningún momento dice de qué habla Platón en cambio Borges dice que Platón enseñó en Atenas que al cabo de siglo todas las cosas recuperarán su estado anterior eso lo inventa él para mejorar un poquito más el laberinto circular que está construyendo o sea otra deslectura más que le pone Borges al texto de Agustín que acaba de leer la segunda hoguera es la que quema a un hereje llamado Euforbo la errónea interpretación del texto de Agustín había dado origen un siglo después a una secta cristiana llamada los monótonos o anulares que postulaban la circularidad infinita de la historia llegaba un momento en que la iglesia decide condenarlo a este Euforbo y para elaborar el texto de refutación compita en dos teólogos uno Juan de Pannonia lacónico y ascético y el otro aureliano barroco y ambicioso el concilio acepta finalmente como texto oficial la refutación de refutación las pocas frases de Juan de Pannonia y sobre esa base condena a la hoguera a la heresiarca y este muere confirmando a gritos su doctrina dice así al morir esto ha ocurrido y volverá a ocurrir no encendéis una pira encendéis un laberinto de fuego si aquí se unieran todas las hogueras que he sido no cabrían en la tierra y quedarían ciegos los ángeles esto lo dije muchas veces es interesante que no hay como dirían los semióticos no hay sanción narrativa que diga que esto no es verdad queda allí o sea que Borges lo último que dice son palabras que quedan en el aire esto lo dije muchas veces o sea en cierta medida está confirmando la experiencia de la circularidad de los ciclos en la tercera hoguera en cambio perece el santo y justo Juan de Pannonia como suele suceder una vez superada la crisis herética de los circulares surge la tendencia contraria para la nueva secta la de los histriones llamada también de los especulares el tiempo no tolera repeticiones y no hay dos instantes iguales algunos además sostienen y este algunos además va a ser lo que a Borges le va a interesar a pesar de que lo dice secundariamente que el cielo y la tierra lo malo y lo bueno se reflejan mutuamente cito imaginaron que todo hombre es dos hombres y que el verdadero es el otro el que está en el cielo de pronto una oración de 20 palabras se presentó a su espíritu la escribió gozoso e inmediatamente después lo inquietó la sospecha de que esa frase era ajena al día siguiente logró identificar el origen de la frase sigo yo era exactamente la que había usado su rival Juan de Pannonia años antes como refutación de la herejía opuesta es decir que lo que había servido otrora para condenar servía ahora para ser condenado un nuevo acto de deslectura semejante a la ocasionada por el incendio llevará al gran teólogo Juan a ser condenado como fundador virtual de esta nueva herejía y viene la descripción de la hoguera la hoguera iba a llevárselo cuando Aureliano se atrevió a alzar los ojos perdón la hoguera iba a llevárselo cuando Aureliano se atrevió a alzar los ojos las ráfagas ardientes se detuvieron Aureliano vio por primera y última vez el rostro del odiado lo recordó le recordó el de alguien pero no pudo precisar de quien después la llama lo perdieron después gritó y fue como si un incendio gritara hasta ahí Borges antes las 20 palabras que le vinieron a la mente para resumir la herejía le parecieron ajenas ahora el rostro del enemigo le recuerda a otro que sin duda es el suyo Aureliano manipulado por Borges está encarnando la herejía especular que ha refutado la cuarta y última hoguera la provoca un rayo que va a provocar un incendio que mata a Aureliano mismo de la misma suerte que su rival en el epílogo intervienen Dios y Borges para redistribuir las cartas en una forma inesperada dice el texto el final de la historia solo es referible en metáfora ya que pasa en el reino de los cielos donde no hay tiempo tal vez cabría decir que Aureliano conversó con Dios y que este se interesa tan poco en diferencias religiosas que lo tomó por Juan de Pannonia ello sin embargo insinuaría una confusión en la mente divina cosa que está lejos de admitir Borges más correcto es decir que en el paraíso Aureliano supo que para la insondable divinidad él y Juan de Pannonia el ortodoxo y el hereje el aborrecedor y el aborrecido el acusador y la víctima formaban una sola persona no hay pues sanción el dogma y las dos herejías continúan vibrando en la sabrosa inestabilidad del diálogo como perfiles distintos del mismo rostro es como decir que el Dios de Borges goza de un saludable astigmatismo doctrinario recapitulo un poco teóricamente lo que acabo de ejemplificar sobre el tema de la filosofía en Borges y de su deslectura comencemos observando el tratamiento que da Borges a los enunciados que aísla su deslectura de textos filosóficos hemos visto que lo que retiene en general es una metáfora o una figura que dará pie a un relato un ensayo o un poema la belleza del fuego del infierno Borges pone a prueba las teorías y doctrinas en el crisol de una trama figurativa este procedimiento de recuperar figuras no es un desvío sino una reorientación a veces se dice que Borges digamos se inspira en teorías filosóficas para elaborar ficciones es correcto me parece decir eso pero tal vez se lo podría ver desde la otra parte si la filosofía es una prolongación del diálogo instaurado por los trágicos griegos según él conviene no olvidar que el humus común tanto de la filosofía como de la tragedia como de los distirambos dionisíacos el humus común son los relatos homéricos es decir que en el origen de esta evolución que lleva la filosofía hay figuras narrativas poco a poco metaforizadas de viajes mares guerras y amores sería pues incompleto decir que Borges transforma en relato o que metaforiza los conceptos de la filosofía más bien trata de desarrollarlos reavivando sus raíces su misión es recordarle al concepto que en su nacimiento ya había una metáfora fundadora y sin desdeñar la seriedad del pensamiento razonante volver a injertarle la cepa original de la figura y del relato lo estético estaba en el origen de la filosofía no es una caprichosa derivación de Borges retener una frasecita entre millones responde a una idea de pudor del texto análogo al pudor de la historia los discursos conceptuales suelen tener el barroquismo del teólogo aureliano pero de vez en cuando como viniendo del mágico origen de todos los discursos dejan caer una perla que parece no querer decir gran cosa quien como Borges la recoge comprende todo sin demostrar nada caen los muros de las certezas doctrinarias y en su lugar se establece como un diálogo contrapuntístico en el que pueden coexistir seres opuestos y pensamientos contrarios tradicionalmente la filosofía ha sido concebida como un sistema de proposiciones que afirman o niegan visiones del mundo Borges en cambio parece concebir la filosofía como una disposición de temas sin acto de enunciación una disposición que sin afirmar ni negar nada sin deslindar lo verdadero de lo falso recorre los territorios en contradicción como se recorren dos hemistiquios de un mismo verso no hay acto de enunciación sino como dice como le dice como lo dice en un prólogo al libro de Bergen la simple organización de las perplejidades esenciales del hombre de allí la moraleja del cuento de los teólogos y de los y del anterior un hereje y un ortodoxo que se han combatido durante toda la vida mueren y descubren que para Dios eran una única persona de la misma manera que los lectores ulteriores del texto salvado del incendio de la biblioteca no distinguen más entre lo que San Agustín niega y lo que afirma a la noción rígida de enunciación Borges opone la idea musical de entonación una herejía con un poco de swing puede llegar a ser mucho más inspiradora que un dogma entonces ¿por qué no ponerlos a vibrar juntos en un relato un poema o un ensayo? Schopenhauer tenía una idea totalmente musical de la filosofía hasta llegó a escribir la frase siguiente la filosofía comienza como la obertura de Don Giovanni por un acorde en menor y a recomendar a sus lectores que para llegar a comprender su obra escucharan música con mucha frecuencia y Wittgenstein decía que a veces una frase solo puede comprenderse cuando se la lee en el tempo correcto y decía a mis frases hay que leerlas muy lentamente y también vuelvo a citar a Wittgenstein lo que llamamos comprender una frase tiene con frecuencia mucho mayor semejanza con la comprensión de un tema musical que lo que estaríamos dispuestos a aceptar hay otro párrafo en que dice así como el profesor de piano le dice al alumno piensa que es un vals y te va a salir bien dice a veces nosotros siguiendo presuponiendo un ritmo llegamos a decir de esta frase es así era así Borges tenía la misma idea me parece la inspiración que recibe de su lectura filosófica de esas frases impertinentes que aísla es del orden de la composición musical las doctrinas filosóficas son extraídas de su acto de enunciación y ordenadas como temas y voces de un contrapunto la forma global puede luego ser la de un ensayo la de un poema o de un cuento pero la estructura será musical lo que importa en cada tema es que se convierta en voz de una polifonía por eso es que generalmente desconcierta el final de sus composiciones en estos dos cuentos hay una especie de desvanecimiento de todo lo que se había armado la estructura clásica del contrapunto y la fuga conoce esos compases de inflexión que los músicos del barroco llamaban strepto el strepto que Bach llamaba engführung es en el arte de la fuga el momento en que la distancia entre las voces que se van reduciendo perdón el momento en que la distancia entre las voces se va reduciendo y poco a poco lo que se perseguía lo que se imitaba lo que se invertía se va superponiendo para llegar a modular un acorde final es a la vez un clímax y una desolución son los compases de una reconciliación inestable si observamos el final de los dos cuentos evocados veremos claramente que Borges practica un esfumarse de las contradicciones el héroe también resulta traidor el narrador no recuerda si dice la verdad o miente el santo y el hereje resultan ser la misma persona esa práctica del strepto se observa también en los ensayos como nueva refutación del tiempo en el que la partícula adversativa andiet tan propio de los sonetos de Shakespeare permite poner en contrapunto dos ideas contrarias anulando por la cadencia misma del texto el prometido proyecto de ofrecer una refutación del tiempo existe pues algo que se podría llamar una razón prosódica de la filosofía que da cartas de nobleza a la música del pensamiento la razón prosódica funciona como sobreseguimiento de la razón especulativa y semántica es la arquitectura que asume la metafísica de la perplejidad es lo que Borges entiende me parece cuando ensalza las virtudes de la entonación voy a dar algunas citas de Borges que no voy a poner aquí porque me parece que hace demasiada vibración y permite leer poco de siete noches dios dice que la luz sea y la luz fue de allí se llegó a la conclusión de que el mundo fue creado por la palabra luz o por la entonación con que dios dijo la palabra luz si hubiera dicho otra palabra y con otra entonación el resultado no habría sido la luz habría sido otro de leopoldo lugones Flaubert pensaba que hay un modo de decir cada cosa y que es deber del escritor descubrir ese modo único postuló además una armonía preestablecida del eufónico y lo exacto y se maravilló de que la palabra justa fuera invariablemente la musical de el libro yo diría que lo más importante de un autor es su entonación de la divina comedia sabemos que Dante opina no por lo que dice sino por lo poético por la entonación por la acentuación de su lenguaje de la poesía gauchesca saber cómo habla un personaje es saber quién es que descubrir una entonación una voz una sintaxis peculiar es haber descubierto un destino y por último la célebre frase de la esfera de Pascal quizá la historia universal es la historia de la diversa entonación de ciertas metáforas es decir la deslectura como búsqueda de la correcta entonación es la actitud propia de Borges para rimar su propia escritura a lo que él entiende por filosofía y hago un pequeño final cambiando de tema y refiriéndome a una frase que dijo hoy Laura Rosato en su exposición que Borges no encuentra mejor lugar para escribir que en un libro me gustaría acabar con una nota extemporánea con una cita robada al Borges que lee a Dante como una deslectura atrevida de su propia deslectura en el libro de Rosato y Álvarez no solo sorprendemos a Borges escribiendo literalmente en los libros que lee también a veces lo sorprendemos como mencionaba Daniel Balderson en la primera conferencia escribiéndose en el programa de conferencias por ejemplo que dio fiel a su hábito de deslectura Borges concibió una vez una originalísima hipótesis sobre la divina comedia digna del pudor de la historia que dice yo sospecho que Dante edificó el mejor libro que la literatura ha alcanzado para intercalar algunos encuentros con la irrecuperable Beatriz Borges excede su deslectura y se intercala a su vez en la intercalación de Dante la página 7 de Rosato y Álvarez muestra sus notas manuscritas al final del inferno de Dante en la edición Vitali las notas son 10 la última está escrita con lápiz y dice domingo a las 5 y media punto constitución punto este la canto bueno le dedicamos no sé a comentarios o preguntas que quieren hacer si surgen ahí mire bueno de todo gracias por esta extraordinaria reflexión que me ha regalado hablando de la belleza del fuego y de las boqueras procesivas el último texto en la colección de Historia de la identidad es el arte en Julián y bueno Borges habla en Julián común a las madres de los heridos de la misma profesión ahora la última para Borges la mejor es la reproducción de Miguel Cervé que decía bueno yo no tengo memoria para que te diga exactamente el texto pero arderé pero esta es una discusión seguiremos la discusión después en el general bueno sabemos que no sé yo no he analizado esto pero me sorprendió esa mención de Miguel Cervé que no recuerdo en otras obras de Borges ahora sabemos Miguel Cervé es el argonés médico bueno sabes de la historia que en algún lugar decía que para ver si donde estaba el espíritu entonces descubre por primera vez la círculo de la ciencia aquí y mora pero después bueno este órgano y desde el gran pecado de Cervé es que cuestionan el dogma de la ciencia de la dividad el órgano que se revela de la total dice que los hombres apuntan intentar cosas monstruosas y dicen la teratológica general ahora sabemos de la historia Miguel Cervé es acusado por la inquisición española juzgado y condenado por la inquisición francesa se refugia finalmente Ginebra y Camino lo contiene a la oe de nuevo hablando de la belleza del fuego y de las oe guerras contra los geólogos y contra los herentes bueno simplemente sería una especie de continuación de la oya no lo he no lo he olvidado muchísimas gracias es una linda acotación esto Cristina vos que estabas acá te acordás la frase exacta no me acuerdo ahí sí bueno primero agradecerle la magnífica y después es una pregunta también comentar al mismo tiempo la manera de leer me parece de los escritores cuando leen filosofía es muy particular usted había hablado de una lectura especulativa sino prosódica ya que los escritores me parece que en el caso de Macedonio cuando leen su filosofía también están buscando las olas de belleza de textos no de condensación de significado o doctrinarias o doctrinarias o de el texto filosófico arma sentido sino una frase que creo que además de esta lectura mala lectura lectura guiada o como te lo dijo en el deslectura es una manera muy particular que tienen los escritores de leer filosofía o sea leen los textos filosóficos buscando en ellos quizá una frase bella que sea un disparador para su propia ficción no para aprender el sistema filosófico o sea no leen como leen los filósofos me parece claramente y el caso Macedonio sería como análogo también como Macedonio lee filosofía y después hace otra cosa hace ficción claro yo creo que me arriesgaría a ir un poquito más allá todavía me parece que hay filósofos que lo hacen así también si uno considera la estructura del tactatus por ejemplo allí hay una una disposición prosódica tal entre las siete proposiciones que no se pueden leer al revés no se puede leer cada frase si no está exactamente ahí donde debe estar y ahí hay una especie de rima de ritmo en todo el texto que hace que digamos la última estrofa queda trunca justo en el momento en que si lo consideramos un poema en que hay que callar lo que no se puede decir de modo que sería eso un poco cuando uno lee un texto de Dante como en el que hay solamente dos personas Virgilio y él y Virgilio le dice yo saró primo tú sarai segundo bueno por supuesto que si vos sos el primero yo voy a ser el segundo pero no se puede hacer un un endecasílabo sin poner las otras seis sílabas de modo que la razón primordialmente es prosódica pero al mismo tiempo orienta la distribución del pensamiento si ahí si hablando de cómo leen los los filósofos he trabajado con libros de la biblioteca de Nietzsche una cosa que me ha sorprendido es el modo que tenga de leer hay libros en los que no ha terminado de cortar de abrir las páginas más que de un capítulo que ha identificado por el índice que le interesaba y en ese capítulo subraya ciertas líneas pone en margen good sea good o bravo y luego eso pasa a su obra intacto sin comillas en un nuevo contexto ahora para hacer esa lectura el misterio que está leyendo filólogo tiene además una disciplina extraordinaria que cuando él la describe yendo en contra de la idea de inmediatez y de espontaneidad genial en contra del género Schopenhauer se remite a Voltaire a la frase danzar con cadenas las cadenas de la disciplina que no se advierten en el soldado que ya asimiló la disciplina o en la bailarina que la asimiló sino que uno diría que bien que el sal es espontaneísima sin embargo no falta disciplina no está la inmediatez genial sino que esa disciplina está incorporada cuando se dice cuando se insista que vos que sos un lector hedónico que el puro placer define de acuerdo un placer que no es catimado toda la disciplina que sea necesaria aprender otras lenguas etc ¿por qué? porque no es no es creer románticamente la inmediatez y la buena lectura incorporaría toda la riqueza todos los matices que llevan incluso para ir más profundamente de un texto y después del texto al extra texto esta es la por esto me parece tan importante lo que ha subrayado Daniel sobre ver todas las circunstancias claro yo estoy totalmente de acuerdo y le agradezco porque justamente estaba conversando con Ariel de la Fuente últimamente antes de entrar al ver esas frases uno piensa ¿cómo puede Borges estar dictándole lo comentábamos con Daniel también? ¿cómo puede Borges cuando ya era totalmente ciego que su madre le vaya leyendo y que él le diga poné tal frase y al lado poné confer y le da es porque tiene todo por eso no serían notas de lectura para mí son notas de escritura ya las que pone ahí son brotes de una creación porque por supuesto no hay nada menos preparado en el arte del pianista que el arte de la improvisación es decir tiene sus reglas y Borges lo muestra en cada momento así que me alegro que este ejemplo de Nietzsche sirva de la misma forma hay un aparato detrás de memoria de relaciones etcétera que es bueno yo no podría o sea puedo ser lector hedónico pero no podría hacer eso de ninguna manera pero en lo que yo quisiera insistir en este caso es que sí me parece en que estamos bastante de acuerdo muchos en que lo que hace Borges es desprender de la enunciación los enunciados filosóficos es sacarlos como si alguien los dijera como si él los dijera y ponerlos ponerlos en juego en movimiento como digamos para elucidarlos en una forma narrativa poética o ensayística muchísimas gracias sí allá Lucas primero bueno como todos agradecer después un muy breve comentario sobre el comentario si yo no recuerdo mal hay un texto de Raúl Favorello donde postula que la hoguera de esta vez narrada en la historia de los periodontos españoles funciona como modelo de los teólogos si hay también un estudio larguísimo que a pesar de ser larguísimo es un resumen de algo que podría ser un libro de Mercedes Blanco que vino a hacer todo un seminario a Dinamarca sobre los teólogos pero ya su artículo de variaciones Borges que debe tener 40 o 50 páginas menciona la lectura explícita de la historia de los heterodoxos españoles en que se habría inspirado Borges de modo que eso reuniría las dos hipótesis gracias mi pregunta en este sentido vos hablás de lecturas filosóficas sin embargo los autores que mencionaste fueron Augustin Tomás de Quino habría para vos en Borges alguna diferencia en el estatuto que tienen la filosofía y la teología o en todo podría innovarse como un centro de la metafísica yo lo pensé de hecho mi elección fue casual porque estaban esos libros y además porque no quería hablar de ciertos autores sobre los que como ya he escrito en otros lugares sobre Schopenhauer y varios más cuyo nombre no recuerdo me quedaba hacer esto pero mi hipótesis es que aún cuando Borges lee los autores más profanos por decir así su intención es siempre abordar el aspecto de lo que se llama teodisea es decir la teodisea según Leibniz es estudia la la justificación de Dios y el destino y la responsabilidad del hombre entonces siempre Borges me parece que nunca va a ser una teología teológica porque le gusta mucho razonar pero va a ser constantemente o sea va a tener una tendencia a irse a los aspectos de teodisea de los de sus inclinaciones filosóficas todo si uno toma por ejemplo todo lo que dice aunque no es esencial lo que Borges dice sino a veces lo que elabora sin decirlo sobre Schopenhauer o a partir de Schopenhauer o de Spinoza por ejemplo bueno en Spinoza se comprende en Schopenhauer menos pero está está todo eso del destino del hombre de Dios de si hay una distinción para Dios etcétera que hacen que sean de teodisea los textos si ahí no veo quien es perdón lo dijo lo dijo en el 42 y la guerra la batalla de Balmí es del 92 o sea ¿cuántos años son? 50 ¿no? y Goethe dice pero Borges es injusto aún en ese caso porque porque la batalla de Balmí es un caso típico del pudor de la historia es una batalla en que casi no hubo muertos en que el total de las muertes de la batalla de Balmí fue 500 pero eso fue lo que permitió la revolución francesa sin esa victoria no no había revolución francesa de modo que es el pudor de la historia pero Goethe en el 42 dice yo en ese momento sentía que estaba viviendo pero no lo dijo no lo escribió en el 92 la muerte de Cristo no es la muerte de Cristo sino varios años después claro es cuando los culpan a los cristianos de ser la causa del incendio de Roma bueno me voy a contar un comentario respecto del principio de contradicción y la literatura en la literatura medieval el principio de contradicción se resuelve desde el milagro obviamente y tenemos el caso de los milagros de la señora de Berseo hay uno creo que de los más discutidos que tiene distintos nombres el sacristán el público aquel sacristán que se inclina a la Virgen María cuando va a salir del convento cruza el río y va a beber a comunicar con mujeres y en uno de esos regresos se ahoga y luego viene la disputa entre los diablos y la Virgen María respecto de que se hace en su alma y llevan obviamente los diablos dicen y además es muy curioso porque la argumentación es totalmente de la Escritura Sagrada está en la Escritura Sagrada que si no está confeso se va donde le corresponde así como está pero la Virgen María interviene y dice no pues él era muy devoto mío y yo no voy a permitir esto y van con el Santo Padre y ahí pues lo meten el tremendo brete y resuelven el principio de contradicción con una resurrección devuelve el alma al sacristán y público y después ya el sacristán y público el resto de su vida naturalmente se convierte a un sacristán apropiado y demás entonces el principio de contradicción es casi pero un texto desde un punto de vista literario totalmente dogmático y cerrado y me parece que entonces pusiste muy bien como en el caso de Borges tanto de Pedro también como de los teólogos las posibilidades son múltiples incluso yo me atrevería a decir que está mencionada la posibilidad dogmática pero es la menos importante de todas entonces el principio de contradicción funciona de manera distinta pero es algo que no está resuelto claro sí Daniel me encantó etcétera gracias creo que aquí hay una ocasión de que escribas otra vez más sobre Schopenhauer por esas extrañas casualidades que tienen algún sentido que es el hecho de que es una biografía de Schopenhauer el libro en que escribe en 1950 hablé en una lista de ciudades y después comentarios sobre la biografía de Schopenhauer y después en 1951 hablé en y no más comentarios sobre la biografía y es decir que también ahí hay un contrapunto entre sucesivas lecturas de esa biografía y las conferencias que iba dando en la política individual bueno alguien más quiere hacer un comentario si no es así le agradecemos al profesor Almeida sí sí aplausos no es así no es así así Gracias.